Música Música Olvida la maldad y el orgullo de Carlos Azuera Y esta noche en tu barrio voy Es con ansiedad que esté junto a mí Olvida la maldad y el orgullo de Carlos Azuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme de que hoy te quiero Música Tuerca, el grito de tu pelo Despanece de ti Música 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 ¡Gracias! 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 Cumbia, 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 para la madrecita. El niño se fue para mí, se llevó a sus mañana. El niño se fue para mí sin ser llevando a su ñanita. Llegó le dijo al padre con mucha disciplina, por madre de alegría, la tengo que a mi mano, está Virgen María Llegó le dijo al padre con mucha disciplina, por madre de alegría, la tengo que a mi mano, está Virgen María Ay, el niño se fue conmisa y se llevó su medallita Cierro de bien, el padre le dice, luego se metió, quita en el bolsillo, padre Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré No se me pare, siga bailando Ay, aquí le traigo señores, aquí le traigo mi hermano Esta cumbia que es sabrosa, dulce que la baila gosta Esta cumbia que delito, a los grandes y a los hijos Esta cumbia que no suena, y yo soy brindar las venas Digo con un sabor a cumbia, a que goce San Vicente Y lo toca su orquesta, a que bailen los guanatos Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Se se baila mi hermano, con una vela en la mano Se se baila mi hermano, con una vela en la mano Se se baila mi hermano, con una vela en la mano Se se baila mi hermano, con una vela en la mano Se se baila mi hermano, con una vela en la mano Se se baila mi hermano, con una vela en la mano Y para la gente que está en Estados Unidos, en Estados Unidos Estamos empezando en El Salvador Con la padrecita samadureña A los ángeles, hasta los ángeles, justo Aquí le traigo señores, aquí le traigo mi hermano Esta cumbia que es sabrosa, todo el que la baila goza Esta cumbia que te dedico, a los grandes ciudadanos Esta cumbia que no suena, y que sin mirar las penas Y para el sabor a cumbia, para que el César Vicente Y lo toca su orquesta, para que bailen los guanatos Esto se baila, madrecita, con una vela en la mano ¡Lulise! Esto se baila, madrecita, con una vela en la mano Esto se baila, madrecita, con una vela en la mano ¡Lulise! ¡Va, vaja! ¡Contenta! ¡Lulise! ¡De donde venga ¡Ese la bonita! ¡Lulise! ¡Lulise! Música Música